Y son cerca de 40, 50 chicos, generalmente los chicos que entrenan acá son cerca de 35 chicos, así que se sumaron chicos del barrio, muy contentos de participar. Se han visto muchos cambios de conducta con los chicos, la verdad estamos muy contentos con lo que estaba sucediendo con los chicos y bueno. ¿Cómo se organizaron la jornada? ¿Qué hora comenzaron a correr y en qué lugares? Siempre se corrió acá, se entrenó acá y tratamos de naturalizar el deporte en el barrio y se fueron sumando muchos chicos y bueno, junto con el profe y un grupo de personas que colaboran todos los viernes, fuimos sumando más gente y tratar de incluir a los chicos y que participen en el deporte del atletismo. Bueno, como te contaba, nos sumamos a la organización del Festival de la Empanada de Pescado que ya es el tercer año que se arma, nosotras junto con Constanza Cushen, que es mi socia, estamos desde Parientes del Bar, que es una propuesta de bar cultural y bueno, nos sumamos al grupo de los vecinos a realizar este festival que es autogestivo, cabe destacar. Entonces empezamos a convocar artistas y demás, todas las actividades que se van a estar dando durante los cuatro días, como este que es el Circo Activo, que va a estar todas las tardes, jueves, viernes, sábado y domingo a las 18 horas. Hay teatro, por ejemplo, a las 8, en la playa, va a haber música. Todas las actividades son gratuitas, con entrada a la gorra, porque lo importante también es que los artistas acompañen a este festival para apoyar el barrio y bueno, lo hacen desde corazón y bueno, las colaboraciones de la gente por el empuje que le estamos metiendo. Así que bueno, esa es la idea, disfrutar del río, disfrutar. La verdad que estamos más que contentos con la asistencia del público de hoy, con todo lo que hemos vivido en el día de hoy, en este primer día de la fiesta de la empanada. Ya está cayendo la tarde, estamos más que felices por la cantidad de público que vino, que nos visitó, gente de todos lados, de distintos puntos del país, porque aprovechando la visita del día de los chicos de la escuela 21, pudimos apreciar que había turistas de distintos puntos del país, así que estamos más que felices. Todas las expectativas fueron altamente superadas. Y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor, y en Puerto Sánchez, con guitarra, soy cantor, y en Puerto Sánchez, con guitarra, todos juntos conmigo, soy cantor. ¡Muchas gracias!